Invocadores con la versión 14.6 ahora sí se dejaron ver los cambios en jungla y top, pero eso no es todo porque Smolder nada más no termina de quedar como debería y hay cambios a varios objetos para ayudar a ciertos tiradores. Además, tenemos una super invitada en la sección de comunidad, regresan las líneas de aspectos forajidos y como siempre, un resumen de lo más importante de nuestra amada LLA. Este parche viene con todo, así que vamos a darle. Yo soy Milky y esto es Actualizando. La versión 14.6 vino cargada. El carril superior está de fiesta porque en esta versión solo recibió mejoras. Los afortunados en esta ocasión son Cho'Gat, Orn, Shen, Saiyan y Trindame. Veamos los detalles más importantes. Últimamente, Cho se ha quedado con hambre debido al poco daño de su E, la cual es su mejor herramienta para pushar la línea y pelearle a otros tanques. A partir de ahora, su E pega más y su W tiene menos enfriamiento para darle mayor utilidad. Con estos cambios, Cho tendrá más chance de salir victorioso, tanto en los intercambios en línea como en peleas en equipo. Saiyan se ve muy fortachón, pero la realidad es que no le está yendo tan bien en línea y se nos desinflaba en peleas de juego tardío. Con esta versión, ahora su Q hace más daño y su W le otorga un mayor escudo para que esté más difícil bajarlo y sea un tanque viable en cualquier situación. En la jungla tenemos un poco de todo. Mejueras para Rek'Sai, nerfs para Bolivar, Gragas y Briar, y ajustes para Diana y Kane. Revisemos lo más importante. Bueno, era obvio que a Bolivar lo tenían que nerfear, ¿no? El campeón estaba más roto que Rotoman, iniciaba peleas, hacía mil de daño, se curaba otros mil, barría con todos y al final ni se despeinaba. Con este parche tendremos oportunidad de enfrentarlo, ya que se le redujo la velocidad de movimiento que le da su Q y el ulti tiene más enfriamiento. Si has estado rankeando, seguro te diste cuenta de que Briar también estaba en ese club de los junglas rotos. Y es que la mujer podía hacerse un 1 vs 5 sin necesidad de haber tenido un early demasiado bueno. Para equilibrar las cosas, su W le da menos velocidad de ataque y también la cura menos. Además, su R hace menos daño. Ojo, Briar va a seguir siendo un pick bastante fuerte, pero ahora sus enemigos tendrán más oportunidades de vencerla. El cambio a Diana está interesante porque pondrá a prueba tus habilidades mecánicas. Con esta versión, Diana tendrá menos velocidad de ataque base, pero su pasiva le va a dar extra velocidad por unos segundos más. ¿Cuál es el punto de esto? Que vas a tener que pensar bien cómo rotar tus habilidades para maximizar el tiempo de la pasiva. En pocas palabras, si las tiras todas al mismo tiempo, despídete. Pero si intercalas bien tus combos, harás muchísimo daño. El carril central tiene pocos cambios, pero de mucha sustancia. Karma sufre un nerf y Galio un ajuste bastante grande. Revisemos ambos casos. Antes para Galio solo habían dos caminos, hacerse tanque o hacerse full daño. Con los cambios de esta versión, ahora podrá armarse mejor como mago peleador y ser un campeón más balanceado. Para empezar, su pasiva ahora hace menos daño, pero al golpear a campeones rivales se reduce su enfriamiento, por lo que en peleas extendidas podrá usarlas más. Su Q y su E también pegan menos en esta versión, pero se equilibra con una reducción de enfriamiento en la Q. Para cerrar, el escudo de la W reduce en menor cantidad el daño base, pero escala con la vida del campeón, por lo que Galio podrá aguantar mucho más a medida que avance la partida. Karma Soporte está equilibrada, pero en el carril central, una vez que llega a juego tardío, sus habilidades cuestan tan poco maná que puede proteger a todo su equipo a la vez que hace montones de daño. Para balancearla en esta versión, Karma tiene menos maná en juego tardío, su pasiva le restaura menos enfriamiento, su Q cuesta bastante más maná, y su combo mantra más escudo es mucho menos potente. Si te parece que estos cambios van a deshacerla, no paniques, Karma seguirá estando fuerte en etapa de líneas, pero ya no va a ser tan dominante en peleas en equipo. En el caso de los tiradores, sorpresa, sorpresa. Volvemos a encontrarnos con Smolder y Senna, que no terminan de estar en su punto. Además, hay mejoras para varios objetos de daño crítico, entre ellos, Filo del Infinito, Cuchillas Raudas de Navori, Recordatorio Mortal, y Recuerdos de Lord Dominic. Smolder ya no se hizo tantos pentas en el competitivo, pero sigue siendo permaban en las trangas. Con esta versión, su pasiva, ahora ejecuta a los rivales con menor porcentaje de vida. El radio de su W es menor y la E le otorga menos velocidad de movimiento. El objetivo de todos estos cambios es que este dragoncito tenga menos herramientas para matar a sus rivales y, por lo tanto, hacer del posicionamiento algo aún más importante. Veamos si ahora diferenciamos entre Smolders buenos y los que nada más se subieron al tren. El cambio de Senna va directo al grano. Al matar súbditos, hay menos probabilidad de que salgan almas. Esto tendrá como resultado que ya no vas a escalar tan rápido en juego tardío y vas a requerir más tiempo y objetos para pegar duro. En general, este no es un meta que le venga bien a tiradores de daño sostenido como Jinx o Kate. Al contrario, las opciones son campeones que dependan de sus habilidades y daño súbito como Smolder. Para devolver la variedad al carril inferior, los objetos Filo del Infinito, Cuchillas Raudas de Navori, Recordatorio Mortal, y Recuerdos de Lord Dominic entregan un mayor porcentaje de penetración de armadura y daño. Los campeones soportes no recibieron ajustes de manera directa, pero sí hay un cambio importantísimo para ellos. Los soportes podían llegar a hacer más daño que un mid o aguantar más que un top, lo que claramente era una situación desbalanceada. Con esta versión, ganarán menos oro de manera pasiva y menos oro al matar súbditos, lo que por supuesto traerá como consecuencia que te tardes más en comprarte tus objetos. Desde ahora, la decisión de qué te compras y en qué orden lo vas a usar es más importante que nunca. ¿Qué les parecen los cambios a la jugabilidad de esta versión? Se los mencionamos todos, pero recuerden que solo vimos los detalles de los que más afectan al metal. Para que tengan toda la info, les dejamos un enlace en la descripción del video. Atentos todos los fanáticos de las botas vaqueras y los duelos al atardecer, porque los forajidos están de regreso. Este universo, inspirado en el viejo oeste, pero plagado de ángeles y demonios, se expande con cuatro campeones más. Vamos a echarles un vistazo. Imagínate llegar a la cantina del pueblo y que te atienda el mismísimo Gragas. Por unas monedas, te servirá un poco de su misterioso barril. Será bourbon, cerveza o algo un poquito más fuerte. No cabe duda que esta temática a Red le viene perfecta. Si no me creen, véanla alcanzar al enemigo en su montura de acero e impartir justicia con esa lanza revolta. Yone no se conforma con recompensas pequeñas. Perseguido por sus propios fantasmas, este campeón caza a sus presas en ambos lados de la frontera, la de la vida y la muerte. Y si lo tuyo es coleccionar aspectos exclusivos, Yone llega también con su versión pacificador, cambiando sus ropas negras y rojas por blanco y dora, dándole una apariencia mucho más angelical, pero definitivamente no menos amenazadora. Sin embargo, no cabe duda que la forajida más buscada de esta entrega es Evelyn. Con su outfit seductor en blanco y rojo, esta campeona desayuna las almas de los vaqueros que creen que pueden vencerla. Bueno, y si con el skin anterior Evelyn no les parecía la vaquera más hermosa del universo forajidos, ¿qué tal con su versión prestigiosa? Su outfit cambia por completo. Ahora, en lugar de humo y fuego, Evelyn está rodeada de diamantes y los reflejos característicos de estos lujosos aspectos. Ávidos coleccionistas, Evelyn los está esperando. Hoy en la sección de comunidad nos acompaña Nezumi. Amiga, ¿estás lista para jugar yo nunca, nunca? Nací lista, amiga. Qué bueno que me puse bloqueador porque estoy lista para que me quemen. Uf, va fuerte, amigos. Vamos a levantar el emoji cada vez que hayamos estado en una de estas situaciones. Yo nunca, nunca he robado línea. Era mi especialidad. Es que también cuando te roban línea tú te vas a vender. Sí, pues es que... ¿No te vas a dejar? No, no se deja, amigas, no. Yo nunca, nunca he rogado para que le cambien la línea a mi dúo. Quiero ir a DC contigo, bebé. ¿Me das el espacio? Yo nunca, nunca he dodgeado una partida por ver un champ que no me gusta. Y me pasa más en mi equipo que en el equipo contrario. Sí, literalmente. Literalmente tú lo ves en tu equipo y tú, adiós. Gracias, bye. Yo nunca, nunca he usado un campeón solo porque me salió la skin. Así aprendí a usar a muchos de mis mains como Yorick, Skarner e Ivar. Yo nunca, nunca he usado mi rango para ligar. Soy challenger, bebé. Bueno, lo fui en su momento. Y si lo usaba, pues sí. Bueno, Nezumi, ¿qué conclusiones sacas de este yo nunca, nunca? Que hubo mucha honestidad, pero salimos muy quemadas. Definitivamente, pero nos divertimos y esperamos que ustedes también hayan disfrutado. Con esto, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Para darnos todos los detalles de qué está pasando en nuestra LLA, le dejo la palabra a nuestra querida Lau. Gracias, Milky. Y adiós, vaqueros. En dos semanas de playoffs, Six Karma de Seiya y Leviathan de Cotopaco se quedaron en el camino ante un furioso resurgimiento de Oneis en las series al mejor de cinco. Con la grata sorpresa de LAK en la botlane en lugar de trigo, los caballeros hicieron retroceder a la ola verde con un sonoro 3-0. Al día siguiente, le tocó al dragón marino hacer las maletas tras el 3-1 que les devolvió a casa. Al igual que en 2020, cuando fueran campeones, Oneis necesitará volver a vencer a Isurus para llegar a la segunda semifinal de la apertura, porque el primer finalista, Estral, ya tiene su lugar asegurado. Ahora, nos vemos los martes y miércoles en los canales oficiales de la LLA. Queridos invocadores, con eso llegamos al final de este Actualizando. ¿Qué tal los cambios de esta versión? ¿Cambiará el meta de jungla y todo? ¿Se acabarán los smolders imparables? Déjenme saber en los comentarios cómo les van sus partidas. Quédense muy atentos porque en 15 días regresa nuestro querido gritón para decirnos qué onda con el siguiente parche. Yo soy Milky, me despido, vaqueros. Esto fue Actualizando.